Adiós al Hotel Camarena. Cerró sus puertas el Hotel Camarena. Y es que la secretaria de Turismo de Veracruz, Leticia Perlasca, dijo que las playas de la zona conurbada no deben ser utilizadas como hotel durante las fiestas del carnaval. Dormir en la playa siempre tiene implicaciones de riesgo. Dijo que algunos espacios de escuelas podrían ser habilitados como campamentos. La funcionaria estatal adelantó que la propuesta aplicará en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Es lo mismo que hicimos en Tlacotalpan. Buscar escuelas con suficiente capacidad y seguridad para hacer ahí los campamentos. Reiteró que este año las fiestas contarán con un museo del carnaval y diferentes actividades culturales. Se espera que un millón de personas visiten Veracruz durante el carnaval. José Luis Rogel Montalbo, Noticieros Televisa.